¿Qué es el software propietario? Bueno, el software propietario es aquel que el código fuente no se entrega, porque hay mucho picatilla por ahí que se aprovecha de los trabajos de los demás, para luego hacer software mejor. Eso está muy mal. Eso está muy mal. Además, pensar en el software propietario, que es un software legítimo para que las empresas puedan ganar dinero y que lo podamos vender durante mucho tiempo sin que venga ningún listo y se coja nuestro software. ...un software que nunca iba abierto, libre, pero no por eso tiene que ser gasto. Siempre tenemos un mismo software libre con software gratuitos, que nada, si podemos tener instrucciones de clases de software. ...que el sitio fue software privativo. Y hasta que no hubo un tío comunista con los pelos blancos que le vuelve a la piel, que se llama Richard Marrán, pues no. ...que se puede identificar y que lo pueda cambiar, que lo pueda... sobre todo. A mí me gusta la palabra libre porque era como... ...como el aire que está por ahí, me gusta más la palabra, software compartido. Porque en realidad sí tiene un propietario, un creador. Tiene un creador, alguien lo crea, alguien lo hace. Entonces, la diferencia es que tú lo compartes, que se lo deja a otro lado. No lo copias, no lo... Bueno, lo dejan, lo compartes, el otro... Esto es un software privativo. Lo que yo tengo que decir es que, al no ser compartido, siempre se va a sacar una versión estable, por lo tanto desde mi punto de vista va a tener mayor calidad. ...que se va a tener a Windows Vista. ...que se va a tener un código impuesto a todo el mundo, muy excitable y... ...comparado. Windows Vista fue un éxito. El fracaso fue un éxito. Windows Vista fue el precursor de lo que hoy es Windows 7. Se hizo con una visión comercial estupenda. Además, se consiguió que los drivers que funcionaban en equipe, en Windows Vista, no funcionaran. Eso fue una revolución tecnológica del mercado. Un crecimiento económico amasallador para todo el... para cualquier industria. No hubo crisis cuando había Windows Vista. Ahora ya, que el punto 7 es estable, fíjate en la crisis que es la que nos ha hecho. La seguridad de usuario de cada software, su facilidad de uso, si es intuitivo, si no lo es, y un poco la accesibilidad de cada software. Ahora, ahora. El software primático es intuitivo, porque es siguiente, siguiente, siguiente. No hay ni que saber leer. Además, uno lo sabe, hasta idioma. En alemán, en chino, japonés, tú le dan a la tecla del siguiente y instalar cualquier cosa.